Ya sabes como soy yo, tu sabes como soy yo Me gusta buen flamenquito, rurre, guerra, pide el sol No existe nada ni nadie que me haga sentir mejor Tu sabes como soy yo, ya sabes como soy yo Me gusta buen flamenquito, rurre, guerra, pide el sol No existe nada ni nadie que me haga sentir mejor Viga para mis hermanos de Estereotón Nitty, Gritty, Elephant, Basie, el Kinky de la Sensi Estereotón Original Matador Sound Gira el ritmo, Basie This is my story, Original Mario Story Estereotón History Recuerdo cuando era un crío, iba de lío en lío En el despacho metío, por no respetarme Pasaba todo el día cantando y decía Aunque era muy rebelde y tenía que estudiar Mis problemas crecían, sueños hundían Mis colegas decían, te van a encerrar Mi papá me recogía en comisaría Me golpeaba y decía que lo iba a pagar Y las cosas en el barrio siempre fueron igual Siendo un niño solitario te llaman criminal Y mi mamá en la casa te cansaba de esperar Rezando por su niño y cuidando de su hogar Este es mi reino, este es mi barrio Este es mi barrio, este deotón te trae lo necesario Ruge un matlayón en el escenario Ra, 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 ra Este es mi reino, este es mi barrio Este deotón te trae lo necesario Ruge un matlayón en el escenario Ra, 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 ra La vida ha de ser vivida Pensando en hacerse fuerte y prosperar Convence otra partida Más divertida La que la única salida Era un buen final Y las cosas en el barrio siempre fueron igual Siendo un niño solitario te llaman criminal Y mi mamá en la casa se cansaba de esperar Rezando por su niño y cuidando de su hogar Yo Van a por ti, los homboys van a por ti Te persiguen a este reto Ni su style y li li Follow me Van a por ti, los homboys van a por ti Te persiguen a este reto Ni su style y li li Follow me Ra, ra, ra Ra, ra, ra Ra, ra, ra La somboys